300 correos sin leer Estoy tan cansada ¿Por qué siempre es igual? Creo que necesito más tiempo para todas las cosas que quiero Y tengo que responder a Juana Creo que ya no podría estar más ahí Mierda, voy tarde 45 minutos para llegar ¿Será que me dice que no? Que no se me olvide la cita con Andrés ¿Por qué hago esto? Creo que esta noche sí alcanzo a llegar a escribir ¿Por qué me tiene que llamar tanto? No llame a mi mamá Tres veces son muchas veces para un día completo ¿Será que el foco comprendido? No reí las matas La luz Tengo que pagar el teléfono del recibo del cáncer Tengo que lavar la ropa No, 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 no Todos me dicen que no lo haga ¿Qué pasa? Ay, no sé por qué me está tomando tanto tiempo tomar la decisión No sé qué hacer Ay, no sé qué hacer Yo pienso que no le voy a hacer Así es ¿Todo en mi vida? ¿Todo en mi vida? ¿Todo en mi vida? Tengo que pagar la ropa Tengo que pagar la ropa Gracias.